¿Qué bien mis amigos fanáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado el contenido que he estado subiendo últimamente. Espero que sigan suscribiéndose y ya leí algunas de las preguntas que me dejaron ahí en los comentarios, algunos de los comentarios. Este video es en base a una de las preguntas que viene ahí en los comentarios que me dicen que si la palabra búyase es algo similar a la palabra de búyaca. Por eso decidí hacer este video y platicarles un poquito de dónde viene la palabra búyase. Pues la palabra búyase viene directamente desde Ciudad Juárez. Una vez me tocó luchar allá, tenía poco que yo me había salido de la empresa AAA, andaba como independiente. Me contrataron en Ciudad Juárez una promoción que hacía eventos en la Arena Calaca, muy conocida en Ciudad Juárez esta arena. Así que como luchador independiente yo tomé esta fecha. Tenía poco que había salido de AAA y me dijeron que si tenía algún problema con enfrentarme a cualquier rival, rivales ya sean extranjeros, ya sean rivales de otra empresa, le dije que no, que no tenía ningún problema de enfrentarme a cualquier rival y me dijo te voy a poner la mejor tercia que tengo aquí en Ciudad Juárez que se llama La Rebelión. La Rebelión estaba conformada por tres luchadores, Fuego, Romano y Peluchín Maldad. Estos luchadores más altos que yo, más pesados que yo y con mucho mayor experiencia. Tenían más tiempo de luchador y tienen más tiempo de luchador que yo. Yo siempre he respetado jerarquías, cuando yo llegué a la arena yo pues saludé a todos con respeto, pero cuando miré a mis rivales y pues si lo pensé, lo pensé dos veces, dije bueno me voy a enfrentar a la mejor tercia que tiene Ciudad Juárez, La Rebelión. Yo la verdad no había escuchado al principio de ellos, pero cuando yo llegué a Ciudad Juárez y que platiqué con varios compañeros y aficionados antes de llegar a la arena, me platicaban de La Rebelión, me dijeron va a ser muy buena la lucha porque La Rebelión es la mejor tercia ruda que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Entonces yo ya iba preparado mentalmente y dije bueno pues voy a enfrentar a lo mejor que hay, está bien, tengo un poco que salir de AAA, tengo que dar mis mejores movimientos, mi mejor lucha, para que el promotor vuelva a contratarme otra vez, para que la afición me siga queriendo y que siga creyendo en la arena de aquí. A veces la gente duda porque dice no sabes que sales en televisión, sales en AAA, pero cuando andas por fuera no haces lo mismo. Así que yo vine con esa idea de entregarme al 100, de darle el 100% de la arena de aquí, de demostrarles de qué estaba hecho y ahora que estaba conquistando el raimo independiente. Cuando tocó el momento de que me toca a mí luchar, íbamos en la lucha estrella, yo iba como anunciado como la estrella AAA, la Redo Kid, enfrentándose a La Rebelión. Era como que más o menos el tema que estaba manejando La Cartelera. Claro yo traía a dos compañeros también, dos luchadores de Ciudad Juárez, para enfrentarnos a La Rebelión. Entonces me toca a mí salir al último, sale La Rebelión primero, salen mis otros dos compañeros y salgo yo al último, anuncian a la Redo Kid, salgo, la gente bien contenta, la arena estaba llena, yo tenía mucha afición ahí en Ciudad Juárez que me estaban esperando. Cuando salgo, antes de subir al cuadrilátero, yo sigo caminando y saludando a la gente, antes de subir al cuadrilátero estaba parada arriba de La Rebelión y uno de ellos tenía el micrófono, uno de ellos era Fuego, el que tenía el micrófono en la mano y se aventó un promo, nosotros le hicimos así un promo, porque es más que nada como un reto que te hacen y agarro el micrófono y me dice, mira La Redo Kid, a mí no me importa que tú vengas de AAA, a mí no me importa que hayas viajado a Japón o a Estados Unidos o a donde tú quieras. Dice, pero aquí en Ciudad Juárez y aquí en la Arena Calaca, los que mandamos somos La Rebelión. ¿Sí o no, raza? ¡Búyase! Y toda la gente, ¡Búyase! Y toda la gente se prendió y se emocionó, porque ellos también tenían mucho público ahí y yo sentí la adrenalina en mi cuerpo de volada, me encendí, yo me quedé viendo hacia el cuadrilátero y esperando a que terminara de decirme lo que me tenía que decir. Cuando dice esa frase y que toda la gente grita, yo me quedo así como que impresionado, pero a la vez me aceleré en sentir esa adrenalina de ya querer subirme a luchar. Entonces desde ahí se me quedó bien grabada esa palabra, ¡Búyase! Para esto pues yo subo con toda la adrenalina ya en mi cuerpo, subo, damos una excelente lucha, a la gente le gustó mucho, nos aventó dinero, al promotor le gustó mucho. Regresé más veces a esta arena con esta promotora, a la arena Calaca, y enfrentarme muchas veces con la rebelión en Lirión, tuvimos varios encuentros, varias luchas. Son luchadores muy profesionales, siempre hacían su trabajo al 100% y se entregaban al 100 arriba del cuadrilátero, muy duros, muy aguerridos. Y yo me despido a mis compañeros, entonces regreso a mi ciudad, a Nuevo Laredo, y cuando voy a entrenar a la arena Cuatro Caminos con los demás compañeros, con los demás luchadores, yo ya se me salía esa palabra naturalmente, yo brincaba al cuadrilátero, y búyase, y hacía un movimiento, y búyase. Me decían, oye, ¿por qué traes esa palabra? ¿De dónde la sacaste o qué? Y ya les platiqué por lo que les estoy contando ahorita más o menos, de dónde viene la anécdota, de dónde viene la frase, de este luchador que me la contagió. Y esa palabra, la verdad, pues, me motiva y me aceleraba cuando estaba haciendo mis entrenamientos. Yo siempre he sido, pues, aceleradío, me gusta siempre andar haciendo cosas. Esta palabra me motiva cuando estoy entrenando, hacer un movimiento, a lo mejor estamos haciendo un movimiento de alto riesgo, y que nos da un poco miedo hacerlo, y cuando grito, búyase, como que te animas más, y das ese extra. Entonces, esa palabra, pues, yo la adopto. Yo la adopto como palabra, este, para subir al cuadrilátero. Cuando subo al cuadrilátero, la empiezo a usar arriba del ring, este, naturalmente. Y después lo empiezo a usar más en mis promos y en mis videos, diciendo esa palabra que, pues, es la que me motiva y la que hace que ese miedo desaparezca. Pero siempre reconociendo a Luchador Fuego, yo siempre le he mandado saludos a mi amigo Fuego, después de tantas luchas, tantos encuentros, de ser rivales, nos hicimos también compañeros, después amigos, y, pues, siempre, este, recordando, ¿no? Y diciendo la verdad, que, pues, la palabra la viene de él. A mí me la contagió, a mí me la pegó él. Me imagino que luchadores de mucho tiempo atrás a él también se la pasaron. Después haremos otro videíto ahí preguntándole a Fuego de dónde él sacó esta palabra. Pero en base a esto, pues, muchos me preguntaban que si era copia de la palabra bullaca del Rey Misterio. No, claro que no. Yo tengo mi propia historia con esta palabra. Ya les estoy platicando más o menos de dónde viene esta frase. Si es de otro luchador que lo decía, pero así también como viene de otro luchador, creo que ese otro luchador también la agarró de alguien más. Porque Silver King y algunos luchadores como el Pirata Morgan me decían, oye, es que esa palabra que tú dices sí es contagiosa, obvio. Pero nosotros ya la habíamos escuchado en luchadores de antes, de los 60, de los 70, luchadores que a veces estás arriba del cuadrilátero. Y cuando un luchador muy fuerte, con mucha condición, este, pues, arriba del ring, cansaba a los nuevos o cansaba a alguien, a un luchador, un rival que estaba un poco más débil que él, les decían como que ¡Húyase! Lo decían con ua. Es como que ¡Húyase! Como que ¡Sáquese! Y es algo similar a la de ¡Húyase! Ellos decían ¡Húyase! O como ¡Sáquese de aquí del ring! Porque, pues, no trae nada, no la armaste. Entonces yo me quedé pensando, ¡Ah! Entonces esa palabra, pues, sí. Sí viene de luchadores, ya a lo mejor de más antes. Pero, pues, a lo mejor con el tiempo se fue modificando a esta palabra que ahora yo estoy diciendo que es la palabra ¡Húyase! Pero, pues, no es nada que ver con la palabra ¡Húyaca! No sé dónde venga la palabra de Rey Misterio. Estaría padre después hacer algo ahí y preguntarle de dónde viene su palabra a él. En cuanto a mí, pues, yo tengo esa historia que les acabo de contar de dónde viene mi palabra ¡Húyase! Que hasta a los del Hexatlón de producción y a mis amigos rojos, la nueva furia roja y también a los azules les contagié esa palabra, les gustaba esa palabra, la decían a veces acá al rato y ya me decían a veces hasta de apodos y como que ¿Qué onda mi ¡Húyase? Y creo que es una palabra, pues, muy padre que me sigue motivando y creo que no lo voy a dejar de decir por más que he intentado así como que a veces no decirla hasta a veces jugando un partidito de fútbol con mis amigos y de repente ¡Húyase! Y, pues, se ríen ellos porque saben quién soy ya la familia y todo y que se me salga el ¡Húyase! De hecho, también mi amigo, este, Ever, el equipo de los rojos se reía cuando yo hacía un lanzamiento y me dice porque cuando son lanzamientos ¡Húyase! Lo hacía porque realmente me salía natural, natural el ¡Húyase! Bueno, milagros fanáticos, esto fue la anécdota del ¡Húyase! del Aredo Kid. Espero les siga gustando todo el contenido que estoy subiendo y no olviden de suscribirse en mi canal. Y recuerden, nada puede detenernos. ¡Húyase! ¡Húyase!